Hola, yo soy Rod Cuello, soy actriz, pero eso es lo importante ahora, a mi me invitaron aquí a hablar sobre mamás por la igualdad y a mi me dio mucho miedo porque no sabía por donde empezar con este asunto, porque yo tengo uno que es gay, homosexual, ustedes quieran decirle, con quien es el amor de mi vida, de dos que tengo ya, y mi relación con él es una relación diferente, diferente porque es una relación de dos seres humanos que se quieren y que han ido encontrándose en la vida y han ido cambiando y se han ido adaptando a esos cambios, entonces cuando me piden hablar de igualdad, yo no sé, no sé qué decir, porque quién soy yo o quiénes somos los heterosexuales para querer vernos o ser diferentes o catalogar a diferentes otras personas, para mí, para mí, tú puedes estar o catalogar a un ser humano y estar cerca o lejos de él por cómo es, por cómo es su corazón, por cómo actúa, por cómo lleva su vida, eso nos hace diferentes y eso es lo que nos hace escoger si quieren estar cerca o no de un ser humano, pero eso es su preferencia, para nada, entonces en ese caso yo no entiendo eso de discriminación, o sea, lo entiendo porque lo veo, porque lo he sentido, pero no entiendo el concepto, porque no entiendo de seres superiores a otros, no entiendo de seres humanos diferentes por su preferencia, solo lo entiendo de seres humanos por su calidad, somos mamás, somos mamás por la igualdad, ¡Gracias!